Hoy, desde Fuerte Tiuna, arrancó una actividad muy impresionante que va a recorrer todo el país. Juan Pablo Palma nos informa. Así es, doctora. Te saludamos, así como a todas las personas que nos permiten entrar a sus hogares en el día de hoy. Nos encontramos en la sede del ministerio para la defensa en Fuerte Tiuna, donde el día de hoy, desde bien tempranas horas de la madrugada, 1.232 integrantes de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por instrucción del comandante en jefe Nicolás Maduro Moros y comandado por el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, hicieron un recorrido, un trote en defensa de la Guayana Esequiba. Recordemos que el día de hoy inicia la campaña para este referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre. De inmediato escuchamos al vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. Bueno, queridos compañeros de armas, compañeras de armas, hermanos, hermanos en armas todos. Qué bonito día, pues. Hoy 6 de noviembre. 6 de noviembre es un hito que quedará para la historia, es un hito que marca el tiempo de una nueva actividad, de una nueva jornada. Y esa jornada no es otra sino el emprendimiento a una gran campaña nacional, a una gran campaña nacional en defensa de nuestro Esequibo. Hoy 6 de noviembre iniciamos, pues, con nuestro corazón, con nuestro furor, con nuestras ganas, con nuestra determinación salir a las calles, como lo hemos hecho hoy en la mañana, a decir la Guayana Esequiba es nuestra. Y lo hacemos desde el corazón. Lo hacemos porque nos nace. Si alguien en la sociedad venezolana tiene una fibra particular en cuanto a la integridad territorial de nuestra nación, ahí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de primero. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a contagiarnos los unos a los otros. Yo estoy seguro que esta gran campaña nacional de defensa del territorio de Esequibo nos va a servir para unirnos más, el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la unión cívico-militar que se va a expresar en los próximos días en las calles, en los campos, en las fábricas, en todos los espacios, con los trabajadores, con los campesinos. Vamos a estar todos en unión cívico-militar para levantar las banderas de la integridad territorial de Venezuela. Integridad territorial que nos las quieren perturbar con maniobras imperialistas. Nos quieren perturbar la tranquilidad de Venezuela y la tranquilidad y la paz de la región. El imperialismo se ha encargado de mandar sus transnacionales como método de tercerización de la guerra. Mandar sus transnacionales, me refiero específicamente a la ExxonMobil, que tiene grandes intereses allí. Una empresa transnacional que es prácticamente un Estado dentro de los Estados Unidos, de gran poder. Allá los políticos hacen negocio, pues, como les da la gana. Y a través de la ExxonMobil, esa transnacional de gran poder en Estados Unidos, bueno, quieren poner sus narices y poner su bota imperial en lo que nosotros llamamos la fachada atlántica, que es un mar territorial que le pertenece indiscutiblemente a Venezuela. No estamos hablando de aguas marítimas internacionales. Estamos hablando de un espacio marítimo que no se ha terminado de delimitar, habida cuenta de que todavía aún no se ha terminado de delimitar la frontera continental terrestre de lo que es Guyana con la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros los militares y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como una gran familia, hemos salido hoy en todas las guarniciones del país. Fíjense ustedes, aquí tengo mis hermanos compañeros del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mis hermanos del alto mando militar. Y le digo al pueblo de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha salido hoy, hoy de madrugada, pues, a todas las calles, a todas las avenidas, en todas las guarniciones, con sus consignas, con sus cantos patrióticos, hacer un trote, un trote en rechazo contundente, en rechazo pleno al injerencismo, al imperialismo, que se quiera apoderar del territorio de ese equipo y que ese territorio le pertenece indiscutiblemente a Venezuela. La Fuerza Armada hoy comienza con un trote, pero se va a explayar en todos los campos, en todos los llanos, en toda la costa, en todos los puestos fronterizos. Allí va a estar una voz, una voz unísona, una voz potente, que va a servir de contagio para el pueblo de Venezuela, para que todos, en unidad nacional, en unión nacional, nos pronunciemos con nuestra voz, con nuestra alma, con nuestros sentimientos. Así que esto es un asunto que no es de derecha o de izquierda, no es un asunto de ideología política, es un asunto de sentimiento nacional, de gran sentimiento nacional. El presidente Nicolás Maduro ha venido invitando a la sociedad a unirnos todos, a unirnos todos en los cinco consensos, grandes consensos nacionales, que uno de ellos es precisamente la defensa de nuestro ese equipo. Así que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a estar allí, pues, presente, en cada rincón, repito. Y vamos a ir haciendo grandes actividades literarias, de ensayo, de poesía, todo eso va sumando, pero también de elevación de la presto operacional. Elevación de la presto operacional, así lo digo. De elevación del patriotismo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque nosotros sencillamente no vamos a permitir que se robe nuestro territorio ese equipo. Así que, queridos compañeros y compañeras, les agradezco mucho la actividad física, una actividad entusiasta, una actividad de espíritu de cuerpo, una gran actividad de moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo estoy seguro que con nuestra moral, nuestra determinación de ser libres, de ser independientes y de mantener nuestra integridad territorial, esta campaña que hoy inicia, rumbo al 3 de diciembre próximo, bueno, va a ser una campaña de alegría, de baile, de música, de colorido. Una campaña de gran determinación popular, una campaña de gran entusiasmo nacional y una campaña de gran unión nacional. Gran unión, que nadie se equivoque. Los patriotas estamos listos para incorporarnos a la campaña y para votar ese día 3 de diciembre. Es la forma más democrática de participación, de protagonismo de nuestro pueblo. Es la forma más contundente de nosotros expresar lo que queremos y lo que tenemos aquí en este corazón. Cinco preguntas, cinco preguntas y cinco respuestas. Y esas cinco respuestas son el sí, 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 cinco veces sí. Cinco veces sí a la respuesta de esas preguntas. Así que, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al combate. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la defensa de nuestra Venezuela y de nuestra integridad territorial. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, vamos al combate, vamos a la lucha y vamos también a la victoria. Leales siempre... ¡El sol de Venezuela nace del esequivo! ¡El sol de Venezuela nace del esequivo! ¡El esequivo! ¡Encuentro! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Muchas gracias, queridos hermanos, compañeros. Al combate, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Te amo, Venezuela! ¡Ahí está la manera como cierra una jornada que al mismo tiempo abre la campaña que hoy toda Venezuela, sin tinte político alguno, sin ideología, sino simplemente con el sentir patrio y nacionalista. Así como esa proclama militar, el sol de Venezuela nace en el esequivo, hoy nace una campaña en el seno de la Fuerza Armada, en Unión Cívico-Militar, desde las cinco de la mañana, recorriendo las instalaciones de Fuerte Tiuna, uno de los principales en todo el país, por eso recorre los 23 estados de nuestra República.